Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Soy Paloma Cumplido Que gusto saludarlo Lunes 17 de agosto Adrián Peña, ¿cómo estás? Muy bien Paloma, lunes de mucha información Se acabó el festa, pero viene el mariachi tradicional A apropiarse de la ciudad Y tenemos todos los detalles Lo invito a disfrutar del avance Lunes 17 de agosto Gracias por estar puntual en esta cita Que tiene de lunes a viernes En Elementos A través de la multiplataforma digital De C7 Jalisco Y esto es parte del contenido Del programa de hoy Se realizó el maratón artesanal en Tlaquepaque Se dieron a conocer los resultados del IA Y de la segunda feria internacional del libro de artista Folia Grupo de danzoneros jaliscienses representarán a México en Estados Unidos Le presentamos al pequeño gran escritor Esta semana regresan a la normalidad los martes de música y ópera con Amores Plenos Con un emotivo homenaje a una de las grandes compositoras de música mexicana de todos los tiempos Consuelo Velázquez Finalizó la tercera edición del Festival de las Artes de Jalisco Festa Hoy inicia el Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional Lo mejor de iniciar esta semana es tener mucho que compartir con usted Bienvenido a Elementos Y esta semana estará muy intensa con las actividades del Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional Se reanudan las actividades en el programa Vive el Arte De esto y más le estaremos platicando en Elementos También estará de visita Julieta Venegas en la ciudad para promocionar su nuevo material discográfico Y aquí le tendremos los detalles Y ya el fin de semana, el sábado, es Rock por la Vida Tenemos vías de contactos también para que nos haga llegar sus comentarios Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos en Facebook Y mi cuenta de Twitter, arroba Adrián Peña Mi cuenta, arroba Paloma Cumplido Iniciamos con el contenido del programa Durante el pasado fin de semana se realizó un maratón artesanal Además de promover las artesanías Promovieron productos y se ofrecieron talleres artesanales Artesanos de Tonalá, Teocaltiche y San Pedro Tlaquepaque Vendieron en el Jardín Hidalgo de este último municipio sus piezas de barro Con un objetivo en específico Explicó el organizador de este maratón artesanal, Gregorio García Estamos apoyando a una compañera que se llama Jessica Manso Cruz Ocupa un trasplante de riñón y nosotros como artesanos nos unimos Para donar nuestro producto y nuestro trabajo Para poder completar 250 mil pesos que hacen falta para la operación Sin importar las inclemencias del tiempo, este fin de semana Desde los artesanos más jóvenes a los más experimentados Decidieron unirse para apoyar esta noble causa Eduardo Castillo de 12 años acudió junto con su papá a elaborar y vender sus artesanías Y nos comentó Ahorita estoy haciendo gallitos Para venderlos ¿De qué son? De barro ¿Cuántos llevas? Ahorita Como unos seis apenas Sandra Guerrero fue una de las asistentes que acudió a este maratón artesanal Y nos dijo ¿Qué le llamó la atención a alguna pieza de aquí? A las cazuelas para el arrocito Por el sabor El sabor que queda Bien pues A comprarlas, ¿no? Digo, a ayudar Claro que sí Claro que sí Con imágenes de Armando Peña Para Elementos Mabel Anaya Ortega Y Cultura Zapopan dio a conocer el libro El Pequeño Gran Escritor 2014 En el que se encuentran los tres ganadores que participaron en esta convocatoria Tocar corazones y cambiar vidas Es el objetivo de la convocatoria para niños Pequeño Gran Escritor Que de la mano del ilustrador Jazz Casillas Se consolida con la publicación de un llamativo libro Que incluye las historias de los tres pequeños seleccionados Julia, una de las ganadoras, compartió su emoción La verdad me siento muy feliz Porque como es la primera vez que hacía esto Me senté muy nerviosa Y a ver qué pasaba Y si les gustaba o no Y al final resultó que sí les gustó Entonces quedé muy satisfecha de lo que escribí Y muy feliz En total la convocatoria recibió 100 cuentos De los cuales se seleccionaron 15 Los autores participaron en un taller Donde se les brindaron herramientas para redactar su cuento Los resultados se presentaron en un libro digital Durante la FIL de Guadalajara 2014 Y ahora se imprime en físico Gabriela Serrano, directora del Instituto de Cultura de Zapopan Dijo Quedó preciosísimo Las ilustraciones tan hermosas Y los cuentos de verdad están formidables Ya se lanzó desde hace unos meses la segunda convocatoria El pequeño gran escritor 2015 Este año recibimos más de 700 cuentos Ya se seleccionaron los primeros 100 Y ahorita se les está dando un taller a esos 100 niños Y ahí vamos El tiraje fue de 500 libros Que estarán disponibles en la mayoría de las bibliotecas municipales Finalmente el ganador Moisés Regala un mensaje a los pequeños grandes escritores Pues que de verdad participaron Porque ser escritor es algo muy grande Y muy padre Para Elementos, Verónica Sánchez Con un lleno total en el Teatro de Goyado Y un emotivo homenaje a una de las grandes compositoras de música mexicana De todos los tiempos Consuelito Velázquez Finalizó el pasado sábado la tercera edición del Festival de las Artes de Jalisco Que organiza la Secretaría de Cultura de nuestro Estado Durante una semana En diferentes espacios de la zona metropolitana de Guadalajara Se dieron cita a más de 15.000 personas En el Festival de las Artes de Jalisco Quienes disfrutaron de las presentaciones de grupos de 48 municipios del Estado Y más de 1.000 artistas en conciertos, obras de teatro, exposiciones, danza y literatura Durante el evento de clausura en homenaje a Consuelo Velázquez Titulado Amar y Vivir Miriam Vachés Plañol, Secretaria de Cultura de Jalisco Agradeció al público que estuvo presente a lo largo de este festival Y la presencia del hijo de la compositora Mariano Rivera Es un verdadero honor recibirlo hoy en Guadalajara Es un gusto para todos nosotros el poder realizar este homenaje a su señora madre Una grande de Jalisco, originaria de Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande Y bueno, creo que un homenaje muy merecido Que esperemos sea del agrado de todo nuestro público A quien ha llegado el momento realmente de agradecer Por habernos acompañado a todo lo largo de este Festival de las Artes de Jalisco En todos los eventos que tuvimos Con los 48 municipios que nos acompañaron y todos sus artistas En la ceremonia, además se develó una placa dedicada a Consuelo Velázquez Que estará en el Auditorio Principal de la Casa de la Cultura Jaliciense Y que desde hoy llevará el nombre de la compositora de Zapotlán del Grande El hijo de la compositora, Mariano Rivera Velázquez Presente durante este homenaje, dijo Para mí es una ocasión única Ver que el Auditorio de la Casa de Cultura Va a llevar el nombre de mi madre Y que ustedes están aquí en este homenaje hecho Del corazón y con el corazón Tras la ceremonia se proyectó un video Sobre la trayectoria de la homenajeada Y sobre el tema Bésame Mucho Icono de la compositora que fue traducido a más de 20 idiomas Para elementos, Verónica Sánchez Y claro que el clímax de la noche llegó con la aparición a escena de Cecilia Toussaint Abigail Vázquez, Denise Gutiérrez, Leiden y Valentina Quienes para Beneplácito de los asistentes interpretaron temas como Será por eso, Enamorada, Verdad Amarga, Cachito, Qué Divino Y por supuesto el emblemático Bésame Mucho Con un público diverso de edad y estilo Amantes de la música romántica y seguidores de Cecilia Toussaint Abigail Vázquez, Valentina, Leiden y Denise Gutiérrez Se dieron cita al majestuoso Teatro de Goyado Para formar parte de la ofrenda musical Que se preparó como homenaje póstumo Como a 10 años del fallecimiento de una de las grandes artistas que México le ha regalado al mundo La destacada concertista y compositora Hija predilecta de Ciudad Guzmán, Consuelo Velázquez Con este espectáculo se dio por clausurado el Festival de las Artes Jalisco, Festa Y esto es lo que expresaron las cinco voces que en escena Representaron la vida y obra de la autora de Bésame Mucho Nos invitaron para rendir un tributo a una figura tan importante Sobre todo una figura femenina Que me parece muy importante Mostrar todo el legado de esta compositora De homenajear a una compositora tan tan importante México y América Latina y en el mundo Ha sido interesante también como todo el proceso De conocer canciones nuevas y poderlos montar en equipo y de manera grupal Este conocimiento musical y de letra de una autora es hermosísimo Es hermosisísimo Son canciones muy fuertes Muy de una mujer, ¿no? Una mujer muy trabajadora, muy entregada, como muy pasionales Mi estilo muy, muy personal o hasta dónde puedo llevar mi voz No era necesariamente el espacio o el lugar, ¿no? Entonces tenía muy claro que antes que nada estaban sus canciones Y que también ella pertenece a una época Donde pues no me podía poner a echarle un Cristina Aguilera, ¿me entiendes? Por lo menos no, desde un sentido como muy respetuoso, ¿no? De en qué espacio y tiempo fueron concebidas estas canciones Y cuáles fueron las influencias de ella, ¿no? Realmente ella quiere poner a Consuelo como mujer en un lugar que le corresponde Y que no se está inventando, simplemente le corresponde Consuelo era de aquí, bueno, era de Jalisco Y además, bueno, pues una fantástica compositora Sino de las más importantes de nuestro país Y con una gama y con un abanico genérico impresionante La música en vivo estuvo acompañada de imágenes Que fueron recopiladas por el hijo de Consuelo Velázquez Mariano Rivera Velázquez Adrián Peña, Elementos Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Fue un espectáculo, yo diría, impecable Muchas felicidades a todos los involucrados A Lourdes González en la producción Y qué orgullo también, bueno, pues para Jalisco Cerrar el Festival de las Artes con un espectáculo y un homenaje así Así es, también destacar Qué bonitas palabras ofreció el hijo de Consuelo Velázquez Sí, sin duda Que por aquí tengo un resumen Que se refirió a ella como una peregrina del piano Y compositora precoz, sencillamente majestuosa Ella fue Consuelo, así se refirió Mariano a su madre A todos nos conmovió con ese discurso que ofreció su hijo Y bueno, todo el concierto en sí estuvo delicioso Así que bueno, así cerró el festa Espero que hayan tenido oportunidad de disfrutarlo Y continuamos con más información Tendremos retransmisión precisamente de este concierto El domingo aquí a través de C7 ¿Es momento de la pausa? Así es, pero regresamos con más información De los martes de música y ópera Y del mariachi tradicional Que ya viene a la ciudad de Guadalajara En un momento regresamos a Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Efemérides 17 de agosto En 1833 nace Joaquín Eguializ Catedrático mexicano, jurista Y primer rector de la Universidad Nacional de México Hoy se celebra en nuestro país El Día del Médico Veterinario Zotecnista Profesionales encargados de prevenir Diagnosticar y curar las enfermedades De los animales domésticos Silvestres y de producción Soy Paloma Cumplido Gracias por continuar en Sintonía de Elementos A través de la multiplataforma digital De C7 Jalisco Como ya le anunciábamos antes del corte Vamos a platicar de los martes de música y ópera Que regresan a la normalidad esta semana Después del Festa Y que regresan con un programa Y con invitados de lujo El programa se titula Amores Plenos Y será interpretado por Agnieszka Slavinska Sí, lo dije bien Soprano y Carlos Aguirre Tenor Bienvenidos, gracias por acompañarnos Gracias a ti Paloma Gracias, mucho gusto Además, pues bueno Gracias a todos los factores Y las coincidencias que se dan Para que ustedes estén aquí Ellos residen en el extranjero En Francia Y ahora están, bueno, en la ciudad Coincide que están aquí Que hay la invitación por la Secretaría de Cultura Exacto Y tendremos el gusto de escucharlos el día de mañana Entonces platíquenme Bueno, se da esta invitación Y primero ¿Cómo empiezan a tomar las decisiones Para el programa que van a interpretar? Bueno, mira Paloma Primero agradecer la invitación al programa Y después agradecer a la Secretaría de Cultura Que a través de esta gran iniciativa Que ya lleva algunos años En Martes de Música y Ópera Que ha tenido mucho éxito Por eso se movieron de la Eugenio Rubalcaba A la sala de abajo del degollado Luego a la sala de arriba, etcétera Es para nosotros un gran honor Estar en el teatro degollado Y bueno, se planteó esta posibilidad De venir acá De poder combinar Las fuerzas de la Secretaría de Cultura Con la iniciativa privada Y que pudiéramos hacer este evento Y pensamos pues en un programa Que pudiera ser del agrado del público Donde presentamos lo que nosotros hacemos Que es ópera En la mayor parte Pero también estamos presentando cosas de opereta De teatro musical, un dueto De zarzuela De zarzuela Y en varios idiomas Como ofreciéndole a la gente también Una gama muy amplia Como un buffet Y que ellos elijan cuáles Claro Le gustó más O si les gusta todo Mejor aún Saben que les gusta a la audiencia Y también supongo algunos favoritos personales También Definitivamente Exactamente Así es ¿Trabajan juntos? ¿Han tenido ocasión de trabajar juntos en Europa? ¿O es primera vez que coinciden realmente bueno para cantar? La verdad no No trabajamos juntos Hace siete años Tuvieron canto Sí Exactamente Nos conocimos Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en un ópera estudio Sí Pero un poquito Y ahora no Y ahora ya se vuelve a dar la coincidencia ¡Qué padre! Exactamente Un reencuentro musical Sí, así es Y estarán acompañados por el maestro Sergio Hernández O Sergio, exactamente ¿Cómo van los ensayos también? Muy bien Muy bien Al rato ya nos vamos ahorita al teatro a tener nuestro ensayo general Pruebas de acústica y todo esto Claro Muy contentos Imagino que deben estar emocionados Como bien mencionas El programa es muy exitoso Y se ha ido moviendo Y ahora el teatro de Goyados se llena todos los martes Entonces pueden tener esa expectativa Esperamos, ¿no? Pues es que, digo Habitualmente sucede así Entonces también cantar en un espacio como ese Lleno Precioso Sí, es una gran experiencia Exactamente Muy bien Pues ayúdame con la invitación para que la gente los acompañe el día de mañana Claro que sí ¿Dónde estoy? Acá Acá Mira, el programa es Amores Plenos Agnieszka Slavinska, Carlos Aguirre y Sergio Hernández Alpiano Un programa donde, como su nombre lo dice El tema principal es la plenitud del amor Cantado en sus diferentes facetas, en diferentes idiomas Y bueno, pues disfrútenlo Con el alma Con el alma en la mano Todo el tiempo Todo el tiempo Pues si hablamos de plenitud del amor Será Saldrán enamorados todos a lo mejor Exacto, esperemos que sí Muchas gracias por acompañarnos Qué privilegio que estén en la ciudad Y que podamos escucharlos el día de mañana Gracias a ti, Paloma Gracias Muchas gracias Más información con Adrián Peña Ya lo escuchó, regresa a la normalidad del programa Vive el Arte y de la Música Pasamos a la literatura Con la editorial independiente Tapatía Pollo Blanco Que celebrará su segundo aniversario Y a continuación le decimos con qué actividades La casa editorial independiente Pollo Blanco Apuesta por la dramaturgia y los libros de ilustración para niños Pues sus novedades de estos últimos meses Son la reimpresión del primer trabajo Para un público de 9 a 12 años del Monero Gis Y de la obra de la dramaturga argentina Lola Arias Amplió el director editorial Carlos López de Alba Los 50 cartones de este libro Se integran un cuerpo Un discurso, un cuerpo discursivo Pero también cada cartón, cada viñeta Se puede disfrutar, interpretar y desmenuzar De manera independiente Entonces, y es un libro que va de mucho de, pues como es Gis, ¿no? Muy existencial, muy introspectivo Pero colocándolo en niños, ¿no? De 9 a 12 años Y el otro es Lola Arias Es un libro que aborda mucho la situación de la pareja Y es una obra que, aunque Lola Arias nunca pensó que tuviera cables entre sí O que tuviera líneas narrativas entrecruzadas Porque las escribió y las montó en Buenos Aires en distintos momentos Ya cuando pensó, las pensó como libro Pues yo que tenían un hilo en común Que era la relación de pareja, ¿no? Vista desde el pasado, desde el futuro y desde un sueño Y a pesar de que López de Alba asegura que Pollo Blanco nació con Estrella Expresó que existen una serie de retos para cualquier sello independiente en México Pollo que es el principal problema, el financiamiento y la distribución Aunque es algo que desde el principio tratamos de prever y de resolver Pero ya sobre la marcha son dos puntos que siempre, siempre hay que estar reinventando y retrabajando Y esto es solo parte de la celebración del segundo aniversario de esta casa editorial Pues ya serán distribuidos a nivel nacional Actualmente tienen presencia en Argentina Buscan abrirse mercado en España Y además tienen en puerta el proyecto de la subeditorial Pico de Gallo Que dará cabida a otro tipo de propuestas literarias Vamos a continuar con la puesta de autores extranjeros Y estamos por publicar, estamos en el proyecto de traducción y publicación de una autora alemana Que se llama Felicitas Jope Y algunos autores croatas Entonces vamos a seguir por esa beta Y desde luego también publicando libros ilustrados La colección infantil también Y autores locales vamos a abrir una colección de ensayo Puede encontrar esta editorial como Pollo Blanco en redes sociales Y sus títulos distribuidos por la ciudad En Hotel Demetria Casa Taller Impronta Elegante Vagancia Cafeterías Y una de las librerías más conocidas del país Con imágenes de Julio Luque Adrián Peña Elementos Muchas felicidades a Pollo Blanco por este aniversario Agradecemos también que la semana pasada tuvimos obsequios por parte de esta editorial Que bueno a lo largo de estos años ha ido creciendo como ya lo escucharon Así que enhorabuena por el aniversario Y pues recordarles que este es un espacio incluyente Que nos encanta conocer sus propuestas culturales Y que se puedan comunicar con nosotros ¿No? Así es 3030 3030 53 07 53 07 Para que nos hagan llegar sus propuestas Igual, de igual manera en nuestras redes sociales Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos en Facebook Y sin duda una labor importante No, la de Pollo Blanco Sobre todo con estas ediciones tan cuidadas Y tan originales Que tú las ves a primera vista Y ya te llaman la atención Aunque no sepas de qué se traen Exacto Son, como lo dices Muy cuidadas, ¿no? En su trabajo Y bueno, una editorial independiente Que también tiene gran mérito Claro, que se ha ganado un lugar importante en la ciudad Muy bien Continuando con la información El grupo danzonero jalisciense Representará a México en un evento hispano en Estados Unidos Desde Jalisco para Estados Unidos El grupo danzon para todos AC Participará en el Mexican Fiesta en Milwaukee Destacó el encargado de relaciones públicas De esta agrupación, Miguel Moreno Y vamos con el propuesto de difundir la cultura del danzon Por ejemplo, tenemos una función que hemos diseñado para este año En que narramos la historia del danzon Desde el primer danzon histórico Compuesto el primero de enero de 1979 Hasta el último danzon Compuesto en honor a nuestra compañera Esposa de José Luis Este encuentro de artistas latinos Se realizará el 21, 22 y 23 de agosto Nos comentó el director de Danzoneros de Guadalajara José Luis Salinas La feria tiene aproximadamente 8 o 10 foros Pero de esos tiene algunos de mucha importancia Y entre esos está el Harley Y tuvimos el honor de ser invitados a presentarnos ahí La Mexican Fiesta de Milwaukee Se realiza cada año con un fin en específico Apuntó el vocero de esta agrupación Tiene como fin fundamental Recabar fondos económicos Para pagar becas a nivel licenciatura De los hispanos que viven en esa parte de Estados Unidos Y creo que esa es una gran razón Para sentirnos orgullosos de participar En la promoción de la educación de nuestra gente Allende de las fronteras Con imágenes de Rafael Guzmán Para Elementos Mabel Anaya Ortega Y a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan Desde Puerto Vallarta Iniciará transmisiones el próximo año Un nuevo canal Que recibirá propuestas culturales De la comunidad vallartense Y en la siguiente información Le decimos de qué se trata Están a punto de iniciar las transmisiones Del canal cultural comunitario de Puerto Vallarta Que se convertirá en una ventana Para las inquietudes artísticas de los vallartenses Y la promoción de la ciudad No solo como destino turístico Sino como sitio de creación y entretenimiento El medio de difusión de las expresiones y costumbres Que identifican a Puerto Vallarta Bajo la premisa de convertirse en un canal incluyente El Instituto Vallartense de Cultura Convoca a los artistas, creadores y diseñadores A participar en la convocatoria Bautiza tu canal Que tiene como finalidad encontrar el nombre Con el que se identificará el espacio de difusión Y la imagen institucional del canal de televisión Que representará a los vallartenses Cumplida la primera etapa del proyecto Que inició hace dos años Con las gestiones del gobierno municipal Ante Conaculta Con la adquisición del equipo necesario Dará inicio la segunda etapa del proyecto Con transmisiones en tiempo real por internet Generarán convenios para transmitir contenidos Con los diversos canales estatales De contenido cultural Así como la asignación de espacios Para la producción propia La consolidación del canal cultural comunitario De televisión Llegará en 2016 Transmitiendo por sistema de cable en tiempo real Con una barra de programación completa Con programas producidos Por y para los vallartenses Marcela Lepe Directora del Instituto Vallartense de Cultura Invitó a los ciudadanos Para que hagan suyo este espacio De difusión artística Mandando sus propuestas de imagen Y nombre para el canal El correo electrónico Para mandar propuestas de nombre e imagen Es lepevallartacultura Arroba hotmail.com La convocatoria terminará el 30 de agosto Elementos Pues ya lo escucharon Y aprovechamos para mandar Un gran saludo a todos los que nos sintonizan Desde Puerto Vallarta Y reiteramos la invitación Para que participen En ponerle nombre A este canal Y que envíen su propuesta El correo es lepevallartacultura Arroba hotmail.com Es momento de hacer una pausa Al regresar Nuestro amigo talentoso Luis Cú Estará platicando del coloquio del mariachi Que se lleva a cabo Dentro del encuentro del mariachi tradicional Aquí en nuestra ciudad Así que no se vaya Regresamos con más a Elementos En un momento regresamos a Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Si tu promedio fue de 9 o 10 este ciclo escolar Y quieres salir en la pantalla de C7 Manda tu boleta de calificaciones y fotografía Al correo calificacionesc7jalisco.gmail.com O puedes traerlas a Francisco Rojas González 155 Esquina Avenida México En la Colonia Ladrón de Guevara La fecha límite es el 23 de agosto C7 Jalisco La industria creativa de los calicienses Sé parte de nuestras redes sociales Dale like a nuestro Facebook C7.Jalisco Entérate de la programación Y la información más destacada al momento Contáctanos en Facebook Queremos estar más cerca de ti Para quienes habitan en las inmediaciones del volcán de Colima La multiplataforma digital C7 Jalisco Recomienda Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas Limpiar ojos y garganta con agua pura Utilizar lentes de armazón y evitar lentes de contacto Esto evitará la irritación de los ojos Permanecer en lo posible dentro de casa Y cerrar o cubrir las ventanas Protección civil y multiplataforma digital C7 Jalisco Si eres estudiante de licenciatura o posgrado Y te interesan las finanzas estatales Participa en el segundo premio nacional de investigación Impulso al desarrollo de las finanzas estatales Y haz que tus ideas transformen a México Consulta las bases en www.premiounaminteracciones.unam.mx La UNAM y el Grupo Financiero Interacciones te invitan Felicitamos por sus buenas calificaciones a Paula Hilda Ríos Ayala Evelyn Yasmin Gutiérrez Silva Lidia Ixchel Wendolin Gutiérrez Silva América Vanessa Valadez Chávez Valeria Lisset López Acevedo Montserrat González Ángeles Nayeli Sarai Ramos González Miriam Deniz González Gallardo Alan Gabriel González Gallardo Diana Vanessa González Gallardo Artes Escénicas 25.2 C7 Cultura Los libros de artista constituyen una corriente interdisciplinaria de gran arraigo en el mundo desde 1960 Y en México ha despertado un gran interés en artistas visuales, poetas y diseñadores Guadalajara cuenta desde hace tres años con LIA Libro de Artista Plataforma dedicada a la producción, comercialización y representación de sus creadores En su tercera edición, el concurso internacional del libro de artista ofrece un premio de 50 mil pesos Que será entregado el 1 de noviembre en Larva Mónica Cárdenas, directora de LIA, habló sobre la realización de la segunda Feria Internacional del Libro de Artista Folia Vamos a estar en el edificio Main, en el quinto piso, cambiamos de sede como decías Y vamos a crecer alrededor del 50%, estamos esperando alrededor de 70 artistas y 30 editoriales Más o menos son alrededor de 60 mesas en las cuales se pueden adquirir desde una parte de la mitad o mesa completa Para participar deberá registrarse de manera digital hasta el 30 de septiembre en liabooks.com Estamos en Guadalajara y pues los invito a que nos visiten y que se interesen en esta Feria de Libro de Artista Que si no conocen lo que es un libro de artista se van a enamorar cuando vengan a verlos Para Elementos, Verónica Sánchez Acabamos de escuchar información sobre la siguiente edición de la Feria de Libro de Artista Y como ya le mencionábamos desde que inició Elementos Es momento de hablar del mariachi sin trompeta Porque conciertos didácticos, presentaciones populares en plazas, galas en el Teatro de Goyado Exposiciones, un coloquio, presentaciones de libros y discos Entre otras actividades se llevarán a cabo dentro de la edición número 14 del Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional El cual se llevará a cabo del 17 al 23 de agosto Vestidos con ropa de trabajo de manta y solo con guitarra, violín y vigüelo guitarrón Los músicos del mariachi tradicional llevan a todos lados la alegría y las historias que surgen del campo y la labor La principal característica entre el mariachi tradicional y el mariachi moderno radica en las trompetas Instrumento que se implementó en los años 30 provocando que las voces se educaran como en la ópera Para tener más proyección como la del cantante vernáculo Jorge Negrete En el mariachi tradicional es común que se implemente alguna caja de resonancia, un arpa o quinta de golpe Instrumentos que mantienen la lírica campirana de su esencia Así que ya lo sabe, cuando escuche la música del mariachi con una voz natural y aguardentosa Seguramente no tendrá trompetas en su composición, por lo que sin duda será un mariachi tradicional Enmarcados con esta información da pie perfecto para platicar del siguiente tema Que es precisamente el encuentro nacional del mariachi tradicional que inicia el día de hoy Y dentro del cual se realiza también el coloquio del mariachi danzas y contextos en esta ocasión Doy la bienvenida a Luis Kuk, quien organiza el coloquio, músico y gran amigo, gracias por acompañarnos Gracias Paloma y amigos de Elementos, muy contentos porque inicia la semana del mariachi tradicional Esto es desde el ámbito de lo musical, los homenajes, los fandangos, las fiestas Y yo en lo particular que vengo a hablar del coloquio de investigadores Digamos el ala académica de este encuentro nacional Que a su vez también es un encuentro de la gente que ha escrito, que ha investigado, que ha documentado Así que tenemos una oportunidad muy padre, muy interesante, muy importante De conocer lo que estamos generando de conocimiento sobre el mariachi en estos días Sobre nuestra tradición Entonces bueno, la invitación es a que estén muy pendientes del programa en general De todo el encuentro que se puede consultar en el sitio de cultura De Cultura Jalisco Para que disfruten de los fandangos, de todas las presentaciones y homenajes Y en esta ocasión me platicabas, bueno, el coloquio cada edición gira en torno a una temática distinta Que me decías, se nombra, depende en qué están trabajando los investigadores Exactamente, esta edición 2015, el coloquio internacional, lo hemos titulado Danzas y Contextos Es decir, hay un par de mesas especiales para pensar en la función que tiene la danza Y los bailes expresivos dentro del mariachi Y también un análisis del mariachi en diferentes contextos en los cinco continentes Donde está presente esta expresión del mariachi Desde luego tenemos una mesa histórica que se llama Huellas y Andanzas Mariacheras Una mesa de discusión que se llama Panel, Mariachi y Gestión Cultural Y una mesa muy padre, muy bonita que se llama Nuestro Mariachi Donde son los mismos grupos donde hablan de sus raíces familiares Su contexto cultural en su comunidad Y hacen esta historia oral en vivo con nosotros Que en la mayoría de los casos es una tradición familiar ser mariachero, ¿no? Sí, fíjate que escuchaba el intro que estábamos oyendo ahorita Y bueno, sí, la trompeta en lo organológico es lo fácil de identificar que es un mariachi Si usted ve un mariachi que no trae trompetas es tradicional Pero la diferencia radica en la función comunitaria de la música Si es parte de la vida cotidiana, si es parte del trabajo, si es parte de la fiesta De visitarnos entre comunidades, entre ranchos Y también aquí en la ciudad se pone una tarima y se convive Y es parte de la vida, entonces es un mariachi de tradición Claro, de ahí viene realidad Y ahora que abordan la danza también Que justo platicamos hace un momento Que me preguntaba si yo le sé esa patada Y que no, no lo sé Pero pues también es parte de todo el evento Que se da cuando hay un mariachi tradicional, ¿no? Exacto, fíjate que en este coloquio En la mesa de danzas y contextos Tenemos trabajos que analizan Desde la forma de incorporar el baile en el mariachi Desde tiempos inmemoriables Desde hace varios siglos Como la conferencia magistral Que nos va a impartir el doctor Jesús Jauregui De Lina, Ciudad de México Hasta las formas de los baileables actuales De los folclóricos Que finalmente ponen una grabación Ponen un disco, un cassette Hace algunas décadas Pero finalmente reproduce cultura Finalmente transmite significados Entonces el mariachi y la danza Es más, desde un punto de vista tradicional Ajá Luis, tú que bueno, organizas el coloquio Lo convocas y todo ¿Quiénes estarán participando? ¿Y cómo contactas con estas personas? Que bueno, serán parte de las mesas Y estarán impartiendo también las conferencias ¿Cómo se dan estos vínculos? Fíjate que ha sido muy bonito Porque los coloquios en torno a este tema Hace 10 años Convocaban a 5, 6, 10 investigadores Y principalmente con un enfoque antropológico e histórico Sí Actualmente nos llegan trabajos 50, 70 trabajos De no solamente antropólogos, historiadores Lingüistas, sociólogos Gente económico-administrativa De gestión cultural De todos los ámbitos del saber Hasta hace algunos encuentros Se presentó un estudio de la forma de vida Y las cuestiones de salud Y de mantenimiento del cuerpo En los mariacheros Desde la posición de tocar los instrumentos Entonces, cuando hablamos de un coloquio académico Por el ambiente donde lo convocamos Que es el Colegio de Jalisco Tiene un tinte más socio-histórico Sin embargo, es válido Que compartamos nuestros saberes en torno al mariachi Desde todas las disciplinas Que se analiza el mariachi Qué padre Además, bueno, cada coloquio Digamos que se contiene en una publicación Sí, yo pienso Estoy seguro de que no hay tradición Sin reflexión y sin documentación Ok A lo largo de los últimos coloquios Ya se han publicado varios libros Algunos retornan a las comunidades Son parte de la historia de los mismos grupos De las mismas familias que le dan vida al mariachi Y pues bueno Simplemente accesar, por ejemplo Algunas de las memorias que se han publicado En torno a esto Aquí al frente tenemos la última Que se ha publicado Pues son un panorama muy, muy interesante Estos materiales están disponibles a consulta de todo mundo En el Centro de Documentación e Información del Mariachi Esto es en Constituyentes 21, esquina 16 de septiembre Y en el Colegio de Jalisco Que somos las dos instituciones que convocamos este mariachi Y próximamente en formatos digitales, por supuesto Claro Pues enhorabuena y felicidades por todo el esfuerzo que implica Y por lograr este coloquio Y además, como dices, invitar a la reflexión Y a que se tengan estos documentos De todo lo que genera estos encuentros Tanto en el coloquio como en el encuentro en general Creo que para quien desea Tú deseas conocer más del mariachi Y lo que se está sabiendo actualmente Nos vemos este miércoles y jueves En el Colegio de Jalisco De 9 de la mañana a 2 de la tarde Diferentes mesas, diferentes reflexiones Y el viernes cerramos En el Auditorio de la Casa de la Cultura Jaliciense Esto es en Constituyentes, esquina 16 de septiembre De 9 a 2 de la tarde también Bien, el programa general del coloquio académico El mariachi, danzas y contextos Está en la página del Colegio de Jalisco www.coljal.edu.mx Hay mucho que disfrutar, mucho que conocer Y para valorar nuestro mariachi Y ya quedamos en la mañana el coloquio Y en la noche, pues bueno Ah, bueno, hay que consultar todo el programa Del Encuentro Nacional No se quede usted sin disfrutar, sin fandanguear Sin convivir con estos guardianes de la tradición Que son los mariacheros tradicionales Luis, gracias como siempre por acompañarnos y compartir Gracias, hasta la próxima Gracias, Adrián Ya les estaremos presentando aquí los detalles de este encuentro Con su grupo, el ballet folclórico Tecuexe Presentaron el espectáculo Estampas de México En el Teatro Larife Martín Casillas Estamos muy emocionadas Y pues muy agradecidos Que nos hayan invitado Pues ya que es una oportunidad de nosotros Pues para hacer lo que más nos gusta Y que nos apasiona mucho El director del grupo El director del grupo Hermenegildo Topete Señaló que la agrupación Comenzó a trabajar desde el año 2000 Nosotros pertenecemos a la Casa de Cultura De Islahuacán del Río Y por supuesto tenemos el apoyo De lo que es Secretaría de Cultura Para lo que es el pago de instructores Mucho del material que aquí está Es de los alumnos propios Y otro lo gestiona los diferentes ayuntamientos En los cuales hemos trabajado Presentaron estampas de Sinaloa Nayarit Mestizo Y de Jalisco Son cerca de 50 personas Entre adolescentes y adultos Quienes conforman esta agrupación Que tiene un firme propósito Nos comentó Hermenegildo Topete Sobre todo es el amor a la cultura Una disciplina, responsabilidad Un hábito Y sobre todo El que tengan una actividad productiva Para que no caigan en las drogas Y no tengan una actividad En la cual ellos puedan arrepentirse De una vida futura Con imágenes de Rafael Guzmán Para Elementos Mabel Anaya Ortega Sábado en Paseo Chapultepec Se exhibe y se venden artesanías Además de diferentes propuestas musicales Se presentan a partir de las 6 de la tarde En Centro Cultural Hacienda de Oblatos Todos los miércoles Se realiza la Muestra Independiente de Cine Mexicano A las 18.30 horas Los martes disfruta de danza árabe En la estación Washington A partir de las 7 de la tarde De lunes a viernes De 12 a 5 de la tarde El centro suena en Plaza Guadalajara Plaza Fundadores Y Plaza de Armas Soy Paloma Cumplido Y agradezco su compañía en Elementos A través de la multiplataforma digital De C7 Jalisco Estamos a espera de sus comentarios Agradecemos a las personas Que ya nos han hecho llegar comentarios Y favoritos Y todo en Twitter y en Facebook Ya conocen nuestras redes Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos en Facebook Y espero que haya tomado nota Porque le acabamos de presentar La Agenda de Actividades Culturales Cambiando de sitio Vamos a la Ciudad de México Para que Rosemary Espinosa Nos haga las recomendaciones De la capital de nuestro país Ros, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Paloma? ¿Todo bien por aquí? Feliz comienzo de semana Para ti, para Adrián Y para todo el querido público de Elementos Muchas gracias Igual para ti, Ros Y bueno, lunes ¿Qué nos compartes esta mañana? Bueno, ya saben que los lunes Son sobre todo de teatro Y hay dos puestos en escena Muy interesantes La primera que les quiero recomendar Se llama Pan de Muerto Esta obra ya estuvo en cartelera Hace varios años Es de la autora Ana María Vázquez Y bueno, en ese entonces tenía En el papel principal El de los protagónicos A Pepe Alonso José Alonso, el actor Y bueno, ahora Quien vuelve a la escena Es su hija María Rebeca Como uno de los personajes Porque les cuento rápido Trata de un embalsamador Una pillista de muertos Que bueno, tiene como Sus obsesiones ¿No? Sus preferencias Él es fan de perro infante Es devoto de la virgen de Guadalupe Y también Tiene un rollo No concluido No resuelto Con su madre Entonces Lo que pasa es que llega A este lugar Embalsama los cuerpos El de una mujer Muy hermosa Que lo cautiva Y pareciera que ella No está consciente De que ha muerto Entonces Ellos viven una relación Un tanto Erótica Sensual Que además se revela Que él es necrófilo Y que además de todo Es misógino Pero bueno Es una obra De humor negro Sobre todo O sea, sí hay una tensión Dramática Y hay un tema muy serio De fondo Pero sobre todo Hay humor negro Entonces Esto es Ahí en el teatro El granero Javier Rojas En el Centro Cultural Del Bosque Hoy, mañana Y el miércoles A las 20.45 de la noche Y por otra parte Se presenta la obra La Paz Perpetua Del Español Juan Mayorga Esto es En el Centro Cultural Del Bosque Javier Granero La anterior Era en el Foro Lucerna Disculpenme Me hice bolas La primera Es en el Teatro Milán Y la segunda Es en el Centro Cultural Del Bosque El Teatro El Granero Javier Rojas Se presenta esta obra Que es La Paz Perpetua Que es el Español Juan Mayorga Y que bueno Son personajes Que son a la manera De perros Digamos Así los instruyen Están en un cuarto hermético Cerrado herméticamente Y reciben instrucciones Muy precisas Pero sobre todo Más allá De que vemos Esta tensión Entre los personajes Para mostrar Su lado Menos amable Lo que también Hay Paloma y Amigos Es una metáfora Digamos De cómo los estados En el mundo Actualmente lidian Con el fenómeno Del terrorismo Y cómo Por ejemplo Se ha propuesto En muchos lugares Reglamentar La tortura Prácticas más extremas Entonces creo que Nos hará Reflexionar sobre Los alcances De nosotros Condidos En condiciones Tan adversas Como estar Encerrados Unos con otros Pero también Nos hará ver Un poco Qué pasa En el mundo Hoy en día Con el tema Del terrorismo Y bueno Por otra parte Hay una exposición Que está de lunes A sábado En la galería Patricia Ponte Que está en Polanco En la calle De la Fonta Número 73 Y es este fotógrafo Estadounidense Tan famoso Por una de sus Fotografías Que es Steve McCurry Y la fotografía Que yo creo que Lo ha catapultado Es Yo creo que todos La ubicamos La de la niña Afgana Que fue portada De la revista National Geographic Y bueno Estos ojos Que son únicos Que se han comparado Como los ojos Más hermosos Del mundo En la historia Incluso más Que los de Elizabeth Taylor Una mirada un poco frívola Pero así ha sido Y de pronto Pues él trae su trabajo A México Con fotografías Ya muy emblemáticas Muy hermosas En lugares Propios como La India Tíbet Sri Lanka Afganistán Y demás Lo interesante Sobre todo De él Es la forma En que él refleja Los personajes A las personas Porque Él lo que quiere Es que se vea La vida de los mismos Sus vivencias Su silencio Sus almas Incluso Él tiene esta técnica Que él se ha dado cuenta Que la gente está muy tensa A la hora de posar Para una foto Y es después del primer clic Cuando se relajan Entonces lo que él hace Es que generalmente Da un segundo clic Y parece que eso resulta En la foto perfecta Porque es entonces Cuando parece Que ya la gente Se libera Y muestra Lo que él persigue Que es el alma Pero más allá Del gesto humano Hay que ver Estas fotos Esta exposición O acercarse Al trabajo De McCurry Porque sobre todo Hay una belleza En el colorido De la vestimenta De los paisajes De los gestos Los mercados Las poses Creo que es un deleite Visual En muchos sentidos Paloma y amigos Sin duda Y además Una excelente oportunidad De apreciar La diversidad De la humanidad Porque son rostros Que no nos son tan familiares Porque como dices Ha visitado tantos lugares Del planeta Y como mostrar Este abanico De todo lo que somos Desde luego Paloma Y esto que comentas También Porque además Suelen ser Territorios Muchas de las veces En algún tipo de conflicto No guerras Hambre Revueltas Y demás situaciones Un tanto adversas Y lo que podemos ver Es este gesto Más humano Sobre todo En los niños Pero también En los lugareños Y bueno Como que sus costumbres Su modo de vida Su esencia humana Pues puede Un poco Transgredir La problemática Por la que atraviesan Y eso lo refleja De una manera Pues yo creo que Como muy pocos Claro Como decías Capturando ahí El alma de estos personajes Y bueno Ahí están las recomendaciones No pueden escapar Los lunes de teatro Para que disfruten De las grandes propuestas En la Ciudad de México Rose Como siempre Muy agradecidos Con tu colaboración Que tengas Excelente inicio de semana Lo mejor para ustedes También Y estamos para el miércoles Hasta pronto Hasta pronto Muchas gracias Y pasamos a información Para nuestros amigos De Arandas Porque este 17 de agosto Se presentará una publicación En este municipio De Jalisco El patrimonio nos une Es un compendio De fincas Tradiciones Y bienes naturales Que distinguen Al sur De los altos De Jalisco Reunidas En mil páginas A presentarse El 17 de agosto A las 17 horas En la presidencia Municipal de Arandas Como explicó La regidora María Marta León Jauregui Encargada del área Cultural y turística De la tierra del tequila Y la tradición Tarasca y chichimeca En el área de cultura Estamos realizando Desde hace un año y medio Un proyecto titulado El patrimonio nos une Que consiste en identificar Los valores culturales De nuestro pueblo Salvaguardar el patrimonio Cultural local Se logró gracias A una serie de campañas De sensibilización En la población Y múltiples entrevistas Que coincidieron En la preservación Del Templo de San José Obrero Donde se localiza La emblemática Campana del silencio Considerada la más grande De América Latina Y séptima a nivel mundial Una campana enorme Que actualmente está en Tuvieron que bajarla De la estructura Por el peso El tonelaje Y ahora la tienen En un campanil Casi Donde las personas Pueden admirarlas Pueden tomarse fotografías Y que de alguna forma Solamente una vez al año La tocan Y está considerada Entre las campanas Más emblemáticas De México El primero de abril Es cuando de forma anual En las calles de Aranda Se escucha el repicar De esta campana Cuya importancia Influyó en la construcción De una girola Para su conservación Auspiciada Por el Consejo Nacional Para la Cultura Y las Artes Con Aculta Con imágenes De Julio Luque Para Elementos Gloria González Estamos llegando Al final de Elementos Pero recuerde que puede Estar en contacto Directo con nosotros A través de nuestras Redes sociales Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos En Facebook Y mi cuenta de Twitter Arroba Adrián Peña Con N en medio Arroba Paloma Cumplido la mía Quiero aprovechar Para enviar algunos saludos A personas que se han comunicado Jorge Dávalos Marcos Carrillo José Antonio Y teníamos a Vicky Vader Y algunas otras personas Gracias por sus comentarios Y bueno Ahí están nuestras redes A su disposición La invitación A que nos sintonice A lo largo de la semana Ya sabe Tenemos todos los detalles De la vida cultural En la zona metropolitana De Guadalajara Y en otras latitudes También Inicia hoy El encuentro Nacional Del mariachi tradicional Para que bueno Tome nota de las actividades Consulte la agenda Y sea parte de esta fiesta Que celebra Nuestras tradiciones Nos despedimos Soy Paloma Cumplido Soy Adrián Peña Y no se pierda Elementos esta semana Elementos El informativo cultural De Jalisco